Hoy tengo el gusto de estar con Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, con el que Latinoamérica 21 va a tener una conversación relativo a su propia experiencia y a su propia visión de la política desde una atalaya que en este programa estamos denominando de jarrón chino. Los jarrones chinos, esas piezas tan valiosas por su longevidad, por su atadura a una determinada época y que nadie sabe dónde colocarlos. Creo que fue Felipe González el que una vez usó esta metáfora para decir que se sentía como un jarrón chino. Esa sería la primera pregunta. Pepe, ¿tú te consideras un jarrón chino? Desde luego, la materia prima que más crece en el tiempo que nos toca vivir es la incertidumbre. Y como tal, andamos como pisando brazas. Nada parece ser terminante o que nos convenza definitivamente de todo. Todo se tambalea. No estamos, por otra parte, de dar la impresión de que no estamos en una época de mucho cambio, sino que estamos en un cambio de época donde una cantidad de instituciones táxicas de nuestra humanidad que se arrastraron durante mucho tiempo se están desarticulando. Como la familia, como etcétera, etcétera. Y como tal, vamos de sorpresa en sorpresa. Y en ese escenario, tu posición en el mundo actual es la de un mero observador o un inquieto observador o un activista. te sitúas en el mundo hoy? No tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con mi mundo. Con mi vida. Soy militante social desde que tenía unos 14 años. y y lo sigo haciendo hasta hoy. Tengo 88. Para mí no es una profesión ni nada por el estilo. Es el sentido de la vida que he encontrado para el milagro de este tiempo que me toca vivir. y y como tal me resulta imposible concebir mi vida si no milito. ¿En qué milito? He sido militante social, militante político y y esencialmente eh añorando mejorar un poco la sociedad en la cual he nacido. De acuerdo. No desconfío lo hago por la sociedad o tal vez por mí o mismo por un un sentido de la vida. y en esa militancia ¿cómo observas lo que ocurre hoy en tu país? mi país es un pequeño país un histórico vendedor de pastos transformados un país pecuario ganadero rarísimo tiene tres millones y medio de habitantes tal vez menos y tiene doce trece millones de vacas y ocho diez millones de ovejas eh quiere decir que es una relación peculiar hemos vivido siempre explotando a los rumiantes somos una especie de garrapata históricamente hemos vivido eh tras el trajín de los ganados aunque no necesariamente somos todos conscientes pero es así y y eso tiene sus luces y sus sombras hemos sido construidos históricamente en derredor de ese fenómeno macroeconómico que hizo muy determinante que distribuyó la población por eso eh un país muy extensivo etcétera 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 que hoy tiene bajísima natalidad y que está muy influido por el entorno de lo que pasa está flanqueado por dos países muy grandes Argentina y Brasil y hemos tenido que aprender a vivir en esa en esa dualidad que influye mucho en nuestra realidad y muy dependiente de la evolución de los precios del mercado mundial en el sentido de en tu en tu en tu presidencia tuviste que afrontar distintos retos ¿cuál recuerdas tú como el el que te supuso mayor esfuerzo a la hora de sacarlo adelante? probablemente uno de los que me supuso mayor esfuerzo fue lograr una universidad que se dedicara a las cuestiones tecnológicas públicas una universidad pública que se hiciera cargo del interior del país más que de la capital y porque Uruguay tenía una universidad macro que cubría todas las ramas públicas que tiene casi 150 años y romper ese corsé de fundar otra universidad pública pero dedicado a la tecnológica y al interior del país era muy difícil porque por ciertas tradiciones un país muy muy portuario muy muy dependiente de lo que pasa en la capital desde el punto de vista sociológico no del punto de vista económico un país que que tiene una capital que influye en la cultura y en todo lo demás y sin embargo su economía depende de lo que pasa en el interior y se nos creaba esta contradicción la clase media que quería que una hija estudiara lo tenía que mandar a Montevideo con lo cual difícilmente volvía con lo cual estábamos sacando la población más prometedora de ahí que en lugar de traer había que llevar a la universidad al interior del país y en eso estamos lo logramos ¿qué sientes cuando escuchas que Uruguay es el número uno en muchas cosas en los distintos en las distintas clasificaciones de calidad de la democracia de estado de derecho de transparencia bueno en Uruguay nosotros tenemos una gran deuda con nuestros abuelos con nuestros bisabuelos ellos hicieron nosotros por ejemplo en la década del 30 teníamos un per cápita como Francia o un per cápita como Bélgica todo el río de la plata en general estaba muy despegado de lo que era América cuando en la década del 40 cuando yo era niño nos decían que éramos la Suiza de América ni éramos la Suiza ni nada por el estilo lo que pasa que el resto de América era bastante desastrosa pero en el tiempo de nuestros abuelos de mis abuelos Uruguay tuvo por a partir de 1910 aproximadamente un gobierno que lo diríamos de social democracia aunque todavía los términos no estaban explícitos pero un gobierno audaz que hizo reformas notables por ejemplo en 1912 se le dio el divorcio a la mujer por su sola voluntad reconoció la prostitución en 1914 la organizó con carnet de salud control separó la iglesia del estado cambió la nomenclatura reconoció las 8 horas en 1914 se dio cuenta el papel que tenía que cumplir el estado la energía eléctrica había empezado una energía una empresa privada la compró el estado hasta el día de hoy está ahí etcétera 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 y tiñó en alguna medida la cultura y nuestra historia fue una fuerza determinante nosotros tuvimos por ejemplo una ley de convenios salariales por la década del 40 donde patronos y trabajadores están obligados cada tanto tiempo a discutir el salario y pueden pedir la intervención o no del estado si no se entiende este es casi una tradición en Uruguay eso prácticamente no existía en América y yo podría seguir relatando un montón de cosas que se van a incorporar en el mundo con la presencia del estado del bienestar y mucho más adelante entonces nosotros somos herederos de eso después esa realidad cambió tuvimos cambió cuando el mundo cambió después de la guerra y después de la guerra de Corea Europa se cierra que era nuestro mercado natural los términos del cambio varían cada vez vendíamos más barato y cada vez comprábamos más caro y entonces estoy hablando cerca de de 1960 empezamos a parecernos cada vez más América Latina hasta ahí habíamos sido una zona relativamente privilegiada porque el imperio inglés nos llevó bastante ganancia pero nos trató mejor que el resto de América Latina teníamos mejores términos de intercambio y y eso se terminó después que Europa se recupera empezamos a tener las mismas necesidades que el resto de América Latina y a la larga nos zambaleamos políticamente también porque aprendimos una cosa los pueblos cuando están bien y caen de golpe sufren mucho más que aquellos que están acostumbrados a estar sepultados un pueblo que esté relativamente desarrollado estabilizado en estado de bienestar como el europeo si tiene una crisis económica que cae de golpe sufre enormemente mucho más que un un país de emergencia me refiero cuando digo sufrimiento es la capacidad de resistencia de las propias masas para entender y soportar las dificultades de una vida que se empobrece ¿verdad? De acuerdo pero había en la sociedad uruguaya una suerte de resiliencia ¿no? para en la década de los años 80 lograr una transición que finalmente casi es modélica sí sí volvimos este aceptamos los defectos de la democracia eh y decidimos luchar dentro de ella para tratar de mejorarla permanentemente sabiendo de que no es perfecta que no lo puede ser perfecta porque es una construcción humana pero dentro de las variables que podíamos elegir eh había que cuidarla y luchar por mejorarla y en eso es por ahora un punto común que que la mayoría de los uruguayos tenemos por delante echemos un poco de derecha un poco de izquierda un poco de centro lo que tenemos de común que hay que cuidar esto porque porque teniendo muchos defectos que no son de la democracia son de nuestra condición humana eh de todas maneras es mucho mejor que cualquier otra alternativa desde fuera algo que nos sorprende como como observadores es ver el talante de la clase política uruguaya y de la capacidad que hay de diálogo la capacidad que hay de conversación esas fotos frecuentes o esos esas reuniones frecuentes con con la calle con Sanguinetti esas ese buen trato esa falta de tensión de polarización que vemos en muchos otros países en tu opinión a que se debe es cultivada sabemos que se trata de cultivar un capital común eh tenemos pensamientos discordantes en un cúmulo de cosas pero somos conscientes que componemos nosotros eh y eso hay que valorarlo y cuidarlo mucho porque la democracia por su naturaleza por su esencia y mucho más la democracia representativa necesita relaciones humanas para discrepar eh para concordar pero fundamentalmente manteniendo un cierto nivel de respeto que se transmita hacia el resto de la sociedad eh nosotros concebimos que esa caída de una relación de perro y gato eh políticamente termina siendo venenosa para para la sociedad porque además se transmite este y termina afectando nuestra convivencia por lo tanto si los dirigentes no dan un ejemplo eh a su sociedad no pueden pretender después que la sociedad respete elementalmente las leyes de juego que significa tener diversidad de opiniones y y y poder convivir como pueblo no quiero decir que no tengamos problemas vivir es despuntar problemas vivir es despacer en tuerto permanentemente eh no hay que poetizar no quiere decir que no existan diferencias y a veces es muy grave pero hay que tratar de sobrellevarla por el todo por lo que le conviene al conjunto de la sociedad y y pepe cuál es el principal problema que ves ahora mismo en en uruguay bueno el problema que tenemos es es un problema que tiene toda américa latina la política internacional no existe porque la política internacional es la proyección de los intereses nacionales de los países y y este mundo cada vez está más apretado somos ocho mil millones necesitamos acuerdos para un cúmulo de cosas y la política no está en condiciones de asumirlo y y muy particularmente las decisiones que se toman se toman desde el mundo desarrollado y no necesariamente concuerdan con las necesidades del mundo no desarrollado el G7 decide el G20 decide los organismos tales deciden por el peso de los países centrales y nosotros no estamos entonces falla la política internacional no existe una política internacional que trate de crear una armonía de carácter mundial este es un problema la humanidad se está transformando en un fenómeno geológico y la humanidad no tiene conciencia de que hay medidas de carácter mundial que hay que tomar porque lo recomienda la ciencia pero la política no puede vencer los obstáculos que tiene por delante y entonces eh viene la nuestra América Latina a cazar este materia prima cuando la precisa y nuestro intercambio es una permanente pérdida de valor porque nosotros no podemos vender valor agregado y vamos corriendo de atrás este es otra manera es un escalón superior del colonialismo porque nuestro trabajo lleva poco valor agregado y compramos mucho valor agregado en las importaciones que vienen y tenemos que buscar de equilibrar ese intercambio eh el comercio mundial no está pensado para ganar ganar en los dos extremos para crear una humanidad eh armónica el comercio mundial es tratar de hacerla más que puedo para mi buche y y y que nos está acabando el tiempo y y la disponibilidad de recursos si no sabemos manejarlo entonces yo no creo que haya crisis ecológica la crisis es política porque hace más de 30 años que sabemos lo que hay que hacer y no lo podemos instrumentar no falló la ciencia falló la política entonces es un problema que nosotros también sufrimos por ejemplo ahora estamos vamos a discutir con Europa hace 20 años que discutimos un acuerdo no va a salir porque Europa quiere mantener sus vacas su agricultura tiene argumentos de seguridad alimentaria lo entendemos perfectamente y y si nuestra agricultura y nuestra pecuaria no puede entrar en Europa ¿qué acuerdo vamos a hacer? es la única cosa que tenemos de cierta ventaja que podemos equilibrar entonces este estamos y bueno y y entonces se nos acerca China que es un gran demandante pero curiosamente nuestra cultura es mediterránea y somos descendientes de italianos y de españoles y etcétera etcétera pero pero el mundo nos tira del otro lado hay circunstancias en las que nos toca vivir entonces es una época conflictiva Pepe tu periodo como presidente coincidió con lo que podríamos denominar el auge y descenso de cierta pulsión o cierta pasión mejor diría por la integración o un tipo de integración latinoamericana ¿no? ¿qué recuerdos tienes de ese momento? Sí particularmente cuando el comandante Chávez estaba al frente de Venezuela este eh impulsó mucho en eh esta idea eh nosotros estamos trabajando en ello hoy porque una de las maneras de 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 defender un poco nuestra suerte es tener políticas comunes que nos permitan tener mayor incidencia en los intercambios mundiales y en 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 la política mundial que cada vez es más importante pero si vamos como países no vamos por ejemplo para entender con claridad esto cuando el covid atacó la humanidad cada gobierno salió como pudo hacer lo que pudo consecuencia los americanos del sur somos seis siete por ciento de la población del mundo pusimos el treinta por ciento de los muertos de covid y no una sola reunión del presidente porque continentalmente debimos de habernos manifestado y haberle dicho a los fabricantes de vacunas señores acá hay cinco países que construyen vacunas necesitamos que compartan el conocimiento para acelerarla y no ni por somos un planteo de ese tipo podríamos haber tenido suerte si lo hubiéramos dicho a los laboratorios miren que si no negociamos ustedes nos van a vender una pastilla más en este continente eso lo podemos hacer si vamos como continente pero como países sueltos no incidimos podemos tener nuestros nacionalismos y nuestros intereses pero tenemos un cúmulo de cosas en común que debemos defender por ejemplo hoy debiera organizarse una OPEP del litio porque todos van a venir a buscar litio y acá en América Latina hay tres países fuertes en litio si cada uno va por su lado van a perder una oportunidad de entonces ¿qué es lo que falta? ¿liderazgo? lo que falta de que estas ideas siempre fueron ideas intelectuales fueron ideas de hombres de gobierno fueron ideas de pensadores pero nunca bajó a las corrientes populares y lo que no tiene pueblo atrás no será este el hombre el hombre de la calle no se da cuenta que el valor de su salario de su trabajo también está en juego es decir desde Bolívar para acá siempre se ha hablado de integración pero se ha hablado en hombres importantes en intelectuales en hombres de Estado pero esto no no bajó nunca vi nunca vi una barricada por la integración nunca vi manifestaciones populares por la integración ¿se da cuenta? 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 nosotros estamos en un proceso en un proceso de tratar de bajar abajo para que la gente empiece a entender que no es un problema intelectual es un problema que hace a nuestra vida de acuerdo pero bueno me gustaría para ir ya terminando algunas reflexiones tuyas algo ya has ido diciendo sobre el oficio de político has hablado como la política como una forma de vida como una diríamos una vocación también te has referido a la política como ejemplo ¿qué consejo darías tú a alguien que quisiera dedicar su vida a la política ¿qué consejo bueno en primer término que se me que trate de conocerse a sí mismo si le gusta mucho la plata y está desesperado por la plata que no se meta jamás en la política que no se meta jamás ¿por qué? porque la política no es para hacer plata la política es para tener pasión no para hacer plata cuando cuando estas cosas se entreveran vamos a por mal camino tal vez tenga un sentido el honor tal vez tenga otras cosas pero me parece que esta es la primera recomendación la segunda que esto es un poco vocacional este y y como tal no se puede forzar yo no hay que esperar este no hay que esperar grandes reconocimientos y hay algunos porrazos y algunas amarguras pero suficiente satisfacción en el fondo ahora si no se tiene ese fuego interior dedíquese a otra cosa mi hijo recuerde a Sócrates lo más importante tratar de conocerse a uno mismo he visto gente que viene a la política como para hacer una experiencia como como quien sale eh hacer un paseo turístico de vez en cuando no este es otra cosa es muy seria la cuestión de la política yo creo que que Aristóteles decía que los humanos somos animales políticos no somos porque somos animales gregarios eh somos individuos pero gregarios que no pueden vivir en soledad como los puma y como tal eh tenemos nuestro yo nuestro interior y hay conflicto pero pero la sociedad tiene que sobrevivir porque es la que nos ampara eh entonces el el conjugar los inevitables egoísmos individuales y la existencia de de ese todo que nos ampara que es la sociedad es la función de la política la política se puede aprender creo que el conocimiento es válido pero pero tiene una bracita que se tiene o no se tiene lo que es aquello lo que natura no da salamanca no presta y Pepe para ya sigue para terminar dentro de tus contactos de tus conocidos en el mundo de la política resaltarías a tres personalidades que hayas conocido que hayas tratado como para decir bueno ahí hay un buen ejemplo o un ejemplo excelente de persona dedicada a la política tengo una vida muy larga y he conocido mucha gente conocí a Mau este pero me sacaron una foto en la casa nomás para propagarla cuando cuando éramos muy joven conocí a Fidel estuve con el Che Guevara dos veces este he conocido personajes en pila por supuesto con Xavi y todo lo demás pero si quiero hablar de algún europeo más reciente que conocí me impresionó mucho la señora Merkel porque me hizo una pregunta en qué puede qué puede necesitar Uruguay y Alemania y fue una pregunta inteligente porque yo le dije no es crédito lo que precisamos lo que precisamos es esto cabeza esa ciencia este esa señora me impresionó mucho y creo que Europa perdió mucho con no tenerla también he conocido soy amigo íntimo importante de Lula todo un personaje de la historia de nuestra América Latina este y le tengo mucho respeto y y si me dice un tercero que tendría que señalarle le diría un hombre poco conocido que se fue hace muchos años que se llamaba un compatriota mío que se llamaba Raúl Sendí porque fue el único que yo conocí que 10 años antes que se hiciera pedazo de la Unión Soviética lo pronosticaba este y esa capacidad de predecir es es casi una magia en alta política y muy bien Pepe pues con ese recuerdo a Sendik nos quedamos muchísimas gracias por este tiempo por tus sabias palabras y seguiremos en contacto un gran saludo bueno buena suerte y un abrazo gracias adiós